¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos Porque la revista Time Una revista tan prestigiosa como la Time Ha declarado a Playstation VR o VR Como es más conocido aquí en España Como uno de los mejores inventos de 2016 Según la revista Time Su relación calidad-precio Es una de las razones principales Y el hecho de que no haga falta Comprar dispositivos adicionales Que pondría entre comillas Porque es mentira, porque tienes que comprar la cámara Para que funcione Según la revista Time Supongo que se refieren a que no tienes que comprar un PC Si fuera esa aclaración sería mucho mejor Playstation VR Según la revista Time Es uno de los mejores inventos de este año 2016 La gran pregunta sería ¿Es Playstation VR uno de los mejores inventos? Pues bueno, la realidad virtual ya sabéis que ha dado un gran paso en los últimos años Permitiéndonos sumergirnos en un juego como nunca antes lo habíamos hecho Por todo ello La realidad virtual está revolucionando la manera en la que vemos los videojuegos Y a día de hoy Ya hay muchos dispositivos que permiten disfrutar de esta realidad virtual Pero según la revista Time No hay ninguno como Playstation VR Al que han calificado como uno de los mejores inventos de 2016 Y la razón es que está al alcance de muchos bolsillos Y no necesita mucho para poder funcionar Según el portal Dispositivos como HTC Vive Además de tener un precio bastante elevado Lo que provoca que no todo el mundo pueda acceder a ellos en algún momento de su vida También te obliga a comprar ciertos utensilios Cuyos precios también se alejan del bolsillo de la gente mortal ¿No? Por decirlo de alguna forma De muchos consumidores Lo que le convierte en un producto demasiado exclusivo De esto Todos sabemos ¿Vale? Que sé que lo vais a decir en los comentarios Que Playstation VR no es el mejor dispositivo de realidad virtual Que está HTC Vive Y Oculus Que es mucho mejor Pero también es mucho más prohibitivo Vamos a ser Lógicos y sensatos Yo siempre lo he dicho No es por defender a Playstation VR Pero siempre, siempre, siempre he dicho Que Playstation VR Es un dispositivo alcanzable A medio o largo plazo ¿No? Para una persona que está Que quiera ahorrar ¿No? Para comprarlo Playstation VR según Time Está diseñado para que funcione con una consola Que millones de personas ya tienen ¿No? Así que supongo que estaréis de acuerdo con esto Con todo lo que Porque es lógico Es que es normal Que este dispositivo pues venda un poquito más Que le tenga más afinidad a las personas A algunas personas Porque es el dispositivo al que pueden optar Y el precio muchas veces Marca de diferencia Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao